Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenido a las radios públicas de todo el interior del país. Empezamos este programa producido por Carolina de Cuadro, que comienza de esta manera. Te cuento lo que te cuento, a mis palabras me sopla el viento, viajan las alas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, luna y brillo, me sopla el viento. A las palabras me sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras me sopla el viento, viajan las alas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, luna y brillo, me sopla el viento, contando un cuento. Esto quiere decir que vamos a andar en un avión, avión de papel. Joana Holt, ¿cómo andás? Muy bien, Pablo, ¿y tú? Bien, 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 bien. ¿Cómo estás, Maldonado? Está lindo soleado, pero ahora, bueno, ya baja la tarde y un poquito frío, pero bueno, es parte del tiempo que estamos, así que bueno. Muy bien, Joana. Sí, sí, aparte es el tiempo y no podemos negarlo, que estamos entrando en el invierno, y eso es así, es una realidad. También es una realidad que el avión de papel, la columna de literatura infantil y juvenil, que arrancó hace 15 días, acá en la máquina de pensar, bueno, quedó planteado, bueno, eso fue el inicio, el marco teórico, en fin, el arranque, y ahora vamos a los bifes. ¿Qué trajo Joana Holt para hoy? Muy bien, exactamente, empezamos un poco teórico, y vamos directamente a hablar de libros, de dos libros, que se llaman El miedo a la luz mala, de Verónica Leite, y Julieta, ¿qué plantaste? de Susana Olaondo. Bueno, Julieta, ¿qué plantaste? es como una especie de súper clásico, ¿no? Yo, en su momento, en el 2005 recorrimos el país en las ferias del libro, y bueno, y la gente lo pedía a Susana Olaondo como una parte de que se hizo una obra de teatro, y estaba el grupo de teatro Larcaza con nosotros también, o sea, es un clásico uruguayo. Sí, totalmente, es un clásico, muy linda también la obra de teatro, y otras cosas que se han ido produciendo, ¿no? a raíz de, porque los niños, y bueno, la gente lo ha aceptado de una manera muy positiva, o sea, lo han adoptado como suyo, y hasta el día de hoy, ¿no? Son libros, Susana lo escribió en el 2001, y hasta hoy, ¿no? Son libros que, también El miedo a la luz mala no es tan, o sea, no tan conocido como este, pero también son libros que actualmente se leen mucho. Bueno, de Verónica Leite, que también es ilustradora, básicamente, ¿no? Exacto, entonces la idea de hoy en estos dos libros, ¿por qué los elegí también? se preguntarán, porque tienen varias cosas en común. Entonces vamos a hablar algo en común, y después los vamos a separar un poquito a cada uno, para darles cada uno a su lugar. Porque la idea también, en cuanto al libro, es que el libro ha visto también como un medio de inserción a la cultura, parte de la herencia cultural, las referencias literarias culturales, que nos va transmitiendo también cada sociedad. Entonces, de esto podemos encontrar en estos libros. Sí, bueno, está claro que el miedo a la luz mala, bueno, está basado también en creencias, ¿no? En creencias de nuestro campo. Exacto, en la leyenda de la luz mala, que incluso la autora luego lo relata en la última página, habla un poquito de esto, ¿no? Como una leyenda del escenario rural, porque ambos cuentos están basados, o están situados en el escenario rural, en pleno siglo, en nuestro siglo XXI, pero vamos al campo también, a elementos culturales que pasan en el ámbito rural. Entonces, sí, es una leyenda que está como metida en la secuencia narrativa, pero es tomada a través del humor, y es lo que pasa en estos dos libros. Hay mucho humor en cuanto al... Alrededor del conflicto que sucede entre los personajes, o al conflicto que se ve en la trama argumental. Tanto Verónica Leite, bueno, y Susana Orlando Agondo, pero Verónica sobre todo es... Ella es artista visual, dibujante, ilustradora, y en el caso de Susana también dibuja sus... Creo que Julieta también está dibujada por ella, ¿no? Sí, 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 todos los libros de Susana Orlando están ilustrados por ella, y Verónica, ahí va, es un recorrido ilustradora, tiene muchos libros ilustrados, y también los de ella los ha ilustrado también en su estilo, uno se da cuenta cuando ve el libro, uno se da cuenta el estilo de cada una. Y en ese sentido, los dos libros entran dentro de la categoría libro-álbum, que significa que el texto y la ilustración van de la mano para construir la historia. Podemos encontrar elementos en la parte de la ilustración que nos dan más elementos, o clarifican, o agregan al texto, y entre los dos se va formando la historia, ¿no? Entonces es muy... O sea, es muy linda esta categoría porque el libro es aprovechado, o sea, tanto desde lo visual, es súper atrayente, como el texto que vamos compartiendo. Claro, y seguramente en el caso de Verónica Leite, de Vero, seguramente habría que ver, yo no lo sé, qué tira primero, si tira primero la historia, o el dibujo, la ilustración, por llamarla de alguna forma, porque es arte visual. Sergio López Suárez tiene, creo que es él, Sergio que tiene un concepto que él le llama que son ilustrautores, autores, porque son autores que, tanto Susana como Verónica Leite, están apoyándose en las dos, por un lado en la historia, en la escritura, y por otro lado en el arte, en el dibujo, en la pintura. Exacto, exacto. Hay que ver, ¿no? Es una linda pregunta para hacerles a las autoras, o a las personas que son ilustradoras y escritoras a la vez, de sus libros. ¿En qué se basan primero? ¿Si en lo visual? Porque muchas veces se hace un guión o un storyboard, lo he visto, como una manera de borrador o sketch, para luego empezar a crear la narración. Eso tendría a ser como una línea, al estilo del cine, quizás. Estaría bueno preguntarle qué es el proceso, ¿no? Pero a veces el propio dibujo, la propia puede arrancar de una ilustración, de algo que atraiga al artista, al que está dibujando, al que está pintando, y después a partir de eso genera una historia, o viceversa. Digamos, lo fundamental en el libro-álbum, me parece, Sohana, es que, como decías vos, no predomina necesariamente una cosa sobre la otra. Por eso hablar incluso de ilustración, eso es otra cosa que hablaremos en otro momento, puede parecer como que es un complemento de las letras, de las palabras, y ellos no lo plantean así, ¿no? En el caso del libro-álbum están al mismo nivel las dos. Exacto. Y se construye la historia también leyendo esa imagen, ¿no? Que es otro lenguaje, ¿verdad? Estamos ante la presencia de dos lenguajes que se conjugan. Y cada uno tiene sus elementos, obviamente, y también inspiran o nos van haciendo emocionar de diferente manera. Sí, sí, perdón, no es como, porque un paralelismo podría ser la historieta, el cómic, ¿no? Donde hay mucho más viñetas, hay una organización. En estos libros-álbum no se trata de ese lenguaje de historieta, sino que la ilustración, generalmente son dibujos más complejos, o que, como decís vos, tienen detalles que a veces no están en la narración, no están en la narración en palabras, ¿no? Esas detalles no están, y una cosa va alimentando a la otra. Exacto, es lo que pasa, por ejemplo, bueno, los dos pasan, por ejemplo, en Juleta que plantaste, ya que estamos, vamos a contar un poquito de él y tomamos ese aspecto, bueno, surge de la adaptación de un cuento popular, de los tratos del zorro y la mulita, y también me puse a investigar y encontré que Rubén Acasuso, en el año 68, también tiene un cuento similar que es las aventuras del tatú y el zorro, que el tatú y la mulita son muy similares, el tatú parece ser un poquito más grande en cuestión de tamaño, y bueno, y el zorro, que es un bicho astuto y aragán, como dice Susana o la hondo, le propone a la mulita trabajar juntos, pero el zorro siempre avivado, tratando de que la mulita trabaje y él tratar de aprovechar las ganancias, pero resulta que la mulita al fin, siempre le va ganando las apuestas y es mucho más viva que el zorro, y siempre saca crédito antes, ¿no? Le propone, bueno, el zorro propone, yo tengo un campo llenito de yuyos, vos cultivás la tierra y yo me quedo con lo que crezca arriba, entonces bueno, la mulita planta papas, entonces crecen debajo de la tierra y así va perdiendo cada vez el zorro cuando dice, bueno, ahora la cultivás y yo me quedo con lo del medio, después la cultivás y yo me quedo con lo de arriba y la mulita va plantando diferentes cosas que siempre van en sentido contrario a lo que piensa el zorro. Y el zorro siempre está araganeando, él no le ayuda en nada, siempre, todas las ilustraciones son Julieta arando, cosechando, plantando, todas esas acciones del agro y el zorro durmiendo. Y hay una ilustración que viene al caso que está soñando el zorro y en ese sueño se ve que le está haciendo rafting, incluso como algo nada que ver con el campo, está de vacaciones con unos amigos haciendo en esas lanchas en las cascadas y eso lo dice solo la ilustración, no lo dice el texto, pero uno lo ve y ya puede saber que lo que está soñando el zorro en aprovechar esas ganancias en sus vacaciones. Y bueno, esa es un poco la trama de este cuento y a su vez algo que me parece también de señalar es que no termina en la moraleja y mira el zorro que se portó, qué malo que es, o sea, no lo categoriza ni lo castiga por lo que es, sino que bueno, termina, el zorro nos hizo mala sangre y quedó, se fue a dormir de vuelta y soñando, tratando de soñar porque se durmió esta vez y no soñó con nada, ¿no? Este es un poco el final del cuento. Es una cosa misteriosa, te digo, porque yo cuando en estas ferias del interior que hicimos en el 2005, hace mucho tiempo, la fascinación que tenían con esta historia de los chiquitines era sorprendente y yo llegué una vez a preguntarle a Susana o la onda, bueno, ella no quería ser entrevistada incluso, te digo, por lo menos en ese momento y bueno, ella me dijo qué tal, que no sabía por qué, porque algunas quedan como fascinadas, pegan esas historias y otras no. Sí, habría que preguntarle a los niños también, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece, porque también está el tema este de los niños, yo estaba pensando hoy también que acceden a los cuentos no una sola vez, lo que pasa con la literatura infantil y quizá la juvenil es que se vuelve una y otra vez a los mismos cuentos, porque los tengo en casa, los compramos, o porque están en la escuela, o porque ahora tenemos acceso a las plataformas, también tenemos bibliotecas Eibali, podemos hacer préstamos, y a los niños les encanta que se los lean o los leen una y otra vez y van encontrando diferentes cosas, se hacen como muy fans, por así decirlo, ¿no? Sí, en el caso de los niños, digamos, es claro que hay un mecanismo ahí que no sé por qué es, un mecanismo psíquico que hace que ellos en la repetición realmente disfruten, ¿no? Entonces, ahí toda esa historia, bueno, lo que contaste a vos, Johanna, ahora, el argumento es como muy sencillo pero algo tiene ese argumento que hace que ellos en la repetición, en la reiteración una y otra vez vayan como, no sé, como masticándolo, como disfrutándolo cada vez más, a diferencia de los adultos que decimos no, no me cuentes tanto, no me spoilees, no me digas nada, no me cuentes tanto, porque el argumento es fundamental, ellos están tomando otra cosa que es casi del orden de lo poético, ¿no? me parece a mí, o sea, están buscando otra cosa realmente, o no sé, es algo que también está con el tema de los cuentos, de los cuentos infantiles, ¿no? que se les cuenta, hay algunos que ellos piden la reiteración, una y otra vez ahí hay un mecanismo que los ayuda, obviamente, o los hace disfrutar. Sí, también este, como el saber, saber el final, el poder decirlo, ellos los disfrutan, porque esto también tiene que ver con el humor, en un al zorro estaba, no estaba rojo de ira, ya estaba azul, y disfrutan con verlo, disfrutan ver esa ira, quizá tenga que ver algo de tema de proyección psicológica, ¿no? Disfrutan en ver en el otro personaje lo que está pasando y no es a ellos, pero sí lo que la mulita les hace sentir, aparte la mulita sí es súper humilde, ¿no? Es como, sí, ella tranquila. Sí, sí, la mulita aparece, primero que es muy simpática y aparece como algo muy, eso, inferior al zorro, ¿no? O sea, físico, en todo. Exacto, aparece inferior, pero ella con la inteligencia de a poquito la va peloteando, está bueno. Y aparte también el tema esto de los personajes que son animales y si vamos al caso son también animales de nuestra fauna autóctona, también se van haciendo como queribles también por eso, porque después los niños, no por un tema del didactismo, ah, bueno, vamos a, este libro me está enseñando cómo es la mulita, no me está enseñando, pero me la está presentando y quizás el niño de la ciudad diga, bueno, mamá, ¿qué es una mulita? ¿no? Y la ve en la tele y después entraba o va a un parque o va a una reserva y ve un zorro gris o vamos a ver también los animales que están en otro libro de Leite también que hay bastantes del tema de animales autóctonos de Uruguay, entonces ese niño se va acercando a su realidad y es una manera también que tiene él de acercar la realidad con lo que trae el cuento, con esa fantasía. Sí, incluso si te fijás, ahora no me he dado cuenta que en el nombre mulita, la mulita ya es un diminutivo, es un diminutivo, entonces hace que probablemente que los niños se identifiquen con la mulita que es más chica frente al más grande, bueno, que tiene la fuerza, tiene el campo, tiene el dueño de esto, tiene el otro y sin embargo ella con su inteligencia le gana toda, toda. Le gana toda, sí. Ahí está. Y el zorro, bueno, queda ahí también, no queda como el tan malo también, eso también me gustó, que no está, hay que castigarlo por haberle hecho tanta trampa a la mulita, o capaz que él piensa que es el más que le iba a hacer trampa, y ahí están también los cartelitos, porque está muy linda esa imagen que va teniendo el libro de Susana, en la que el zorro, para ser bastante claro en sus tratos, en sus acuerdos, les va poniendo como pizarrones, y les va señalando con un puntero, arriba, abajo, vos acá, vos allá, le explica toda la jugada, ¿no? Claro, es el esquema del adulto, el adulto lo tiene claro y la mulita, bueno, y aparte la mulita atiende, ¿no? Atiende muy, muy inocentemente, muy inocentemente, entonces, claro, pero está muy bien los carteles, ¿no? Por acá tenemos que ir, entonces, bueno, es muy gracioso todo eso, bueno, sí, está bárbaro, y te digo que también el Teatro de Arcaza la hace muy bien, la adaptación y con música y todo, yo lo pude ver en el castillito del Parque Rodó, todo lo que hace la Arcaza en base a cuentos de Susana, los más múltiples, hizo varios, la pindó, también me acuerdo, una pindó, hizo Olegario, que es fantástico, después de Olegario, el bicho de luz apagado, muy interesante esa adaptación, me parece que ese fenómeno artístico de llevarlo a otras artes también magnifica el cuento, porque otra vez lo estoy viendo, imaginate, en relaciones de Julio tengo Julieta que plantaste, ¿cuántas funciones? ¿entendés? Sí, 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 eso continúa, es algo similar, no voy a ser tan exagerado, pero, ¿por qué a lo largo de cientos de años Caperucita Roja la que hubiese escuchado una y otra y otra vez, bueno, los cuentos tradicionales de hadas, y bueno, tiene eso, tiene esa historia de que hay algo ahí de proyección, de mecanismo, bueno, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de no Wetterheim, y donde él explica claramente, que hay una cuestión de proyección donde el niño tiene miedos y terrores, pero lo supera a través del cuento, lo va superando. Exacto, ya que estamos hablando del miedo, en el miedo a la luz mala es algo que también se puede ver, que esta leyenda que quizás en el campo sea bastante, que capaz que el niño también de la ciudad no la tenga, pero bueno, la va conociendo, o alguna vez sintió hablar, bueno, ¿cómo se trata ese miedo? y está también muy, Verónica Leite lo trata de una manera muy delicada, muy bien también, en el sentido que bueno, también se sucede que todos esos animales, que tenemos ahora el carpincho, la paría, el zorro, el ñandú y el yaguareté, bueno, y un caballo también, viven en una región y empiezan a asustarse porque bueno, viene el carpincho de trabajar y siente que detrás de él hay una luz, él siente que lo están percibiendo y bueno, están todos asustados, parece como algo del diablo, parece que te trae el diablo, y aparece la periá tranquilo y dice, bueno, yo bastante solidario, se demuestra con los animales de la región y les propone que los va a ayudar y de hecho entonces un día dice, bueno, la periá dice, yo ya sé de qué se trata esto, porque ni siquiera sabían bien de qué se trataba esa luz, dice, yo ya sé lo que es, yo me voy a quedar acá esperándola y se sienta con el caballo a jugar a las cartas de noche, toda la noche, de lentes de sol, ya esa estampa de lentes de sol jugando a las cartas es muy graciosa, llega la luz mala y empieza a envolverlos y cada vez con más fuerza y la luz mala se pone furiosa porque lo que está haciendo la periá jugando a las cartas es no prestando la atención a ese miedo, es como que bueno, yo tengo ese problema y al ser indiferente a ese problema lo venzo, hasta podría ser como una actitud budista, niego el problema y el problema no existe, pero es algo súper natural en el sentido, bueno, no hay que darle bolilla a esto, porque es algo que se puede explicar quizás, no lo dice ahí, pero bueno, y con la diferencia la mata la luz mala, o sea, la mata, la termina de agotar su energía y se va. Le quita poder, le quita poder. Al decir que es una ilusión de los sentidos. Exacto, ahí va, le quita poder dentro de los sentidos, muy bien, ahí va. Y bueno, después todos felices y demás, ¿no? Y bueno, eso es un poco también y una de las cosas también a resaltar entre estos cuentos, hablando del lenguaje de los libros, que ya lo habíamos mencionado en la columna anterior, es el lenguaje rural que Leite trae en este cuento, por ejemplo, se hablan de usted y los personajes algunos, y esto es algo que quizás uno no se dé cuenta, pero si empieza a analizar, por ejemplo, los carpinchos, que está el esposo y la esposa, el carpincho que estaba asustado le dice, vamos mujer, despiértese, que ya le toca hacer la guardia. La trata de usted a la señora. Y después también el aperial le dice a la luz mala, venga y verá quién le espera. es como que se posiciona y la trata con respeto, ¿no? Sí, y un poco, digamos, remedando cómo se trata en el interior profundo, la idea del usted frente al vos, al voceo. Exacto, exacto, y es la gran diferencia que tenemos con el de Julieta que plantaste, que si bien también es un tema del folclore, los personajes utilizan el voceo, vos cultivás, vos hacés, vos te quedás, y siempre está el vos, es uno de los cuentos donde más se utiliza el vos en estos cuentos de Susana Alagondo, que bueno, es el lenguaje, o sea, son las formas de tratamiento que se utilizan con más confianza entre los amigos, ¿no? Y fueron las preferencias de Susana, de repente uno puede pensar, bueno, para niños tendría que usar más el tú, que es el más cercano a la escuela, ¿no? Pero bueno, estamos en este cambio, en este movimiento de narrativo diferente y todos los personajes me animaría a decir, o sea, los personajes, todos los cuentos utilizan el voceo entre sus personajes en este, a partir del año, como dijimos la otra vez, a partir de la década del noventa. Claro, porque el tú lo utilizan en Rocha o en Maldonado, digamos, en Rocha, digamos, no es tan habitual y yo pienso que ahí también hay como una especie de avance o de desarrollo de tratar de que los personajes literarios hablen igual que los chiquilines, ¿no? Claro, en general, el voceo está más extendido en el resto del país. Exacto, el voceo está en todo el país, a no ser que, bueno, en el ámbito educativo se usa mucho el tú, las consignas escritas en tuteantes, en Rocha, ni que hablar, Maldonado, donde yo vivo, es un gran laboratorio donde convive el tuteo y el voceo, o sea, porque el tuteo por los fernandinos que utilizan el tuteo de siempre y después toda la inmigración que se ha recibido que es voceante, hay una mezcla bastante interesante en Maldonado. Pero bueno, es verdad lo que decís, Pablo, que este cambio en el lenguaje utilizado en los cuentos se nota, se nota. Uno podría llegar a esperar, hay que usar el tuteo con los más pequeños, porque de hecho también habría que estar observando y abrir el ojo a los niños pequeños igual se les trata de tú, aunque estemos en Montevideo o en otros lados. Y después cambiamos, cuando son más adolescentes vamos al voceo para luego vocear con todos. Bueno, pero eso es otro análisis gramatical, pero viene al caso en realidad porque bueno, ¿qué lenguaje utilizan estos autores en sus libros, en sus diálogos? No está de más, me parece que no verlo, ¿no? Sí, es una forma también de integrar la realidad, por lo menos de los escritores también, yo pienso que estos narradores no creo que lo hayan pensado tanto ni mucho menos, sino que les sale así, no creo que es tan, no creo que haya sido muy razonado, igual que lo de Ruperto, en fin, hay una idea de ahí de traer, bueno, lo que, la circunstancia actual, sobre todo del escritor, del autor, y en este caso estamos hablando de dos ilustrautoras, porque son dos mujeres que dibujan y escriben a la vez. Exacto, sí, yo creo que no hay mucha intención de decir, yo voy a escribir diálogos tuteantes o vociantes, sino más bien la naturalidad de utilizar el mismo lenguaje que utilizamos, y más también para acercarse a la audiencia, utilizar el mismo lenguaje que uno podría estar conversando con los niños, cara a cara, teta a teto, me parece, en ese sentido. Sí, como siempre volvemos a lo mismo, la lengua, la expresión es un medio, nos va formando, pero de alguna forma es un medio en el que estamos nadando todos, y ahí la idea es darle suelta a la imaginación. Y en este caso, vaya si funcionó la imaginación, porque continúan, estamos hablando de dos libros, Johanna, ¿de qué año son estos libros? Son de El miedo a la luz mala es del 2000, el de Susano Laondo, Julieta que plantaste, es del 2001, son casi de la misma época, 20 años, 20 años, y bueno, y también me parece que todo esto trae también, como para ir cerrando el hilo de por qué la elección de estos libros, más allá que son también clásicos, como decíamos, es la idea de que estaba leyendo un autor, Jen Gebrard, que es un docente francés, investigador, que es tomado por el programa ProLé, que es el programa de ANEP, el programa de lectura y escritura, en el que se ve que los problemas de comprensión lectora, que estamos todos preocupados, siempre, que no se lee, que no se entiende, son los problemas latentes de nuestra sociedad y del mundo entero, quizás, él dice que no son un problema de aprender el lenguaje alfabético, no son un problema de alfabetización, sino que son un problema de cultura, son un problema de tener libros, de leer los libros, porque los libros son esos, son objetos que nos permiten apropiarnos de bienes culturales, y si no tenemos esas referencias culturales, no podemos entender lo que se lee, vaya si será importante compartir estos libros, la cultura de nuestra sociedad, las referencias que tenemos, es como decir, bueno, los niños tienen que tener un mínimo, un piso mínimo de lectura, y estos dos libros están integrados a lo que vendría a ser la biblioteca mínima, que se le llama Biblioteca Solidaria, que es uno de los proyectos de Prole, que está en todo el país, hubo una selección... ¿Se puede acceder a ese? Porque yo no conozco eso. Sí, se puede acceder, bueno, varios de ellos están en la Biblioteca Ceibal, pero la Biblioteca Solidaria funciona en todas las escuelas públicas del país, pero no viene a ser más que una selección medida y cuidadosa, de libros, tanto nacionales como internacionales. Pensando en esto, ¿no? Estos libros tienen que ser leídos por los niños como un mínimo de lectura, o sea, es un mínimo de lectura, ¿no? Es un mínimo, y aparte es una forma también de alguna forma de irse familiarizando con esta herramienta, con este instrumento que se llama libro, y que nosotros, digamos, las generaciones anteriores pueden creer que es algo que está súper instalado, y en realidad las próximas generaciones no está tan claro que vaya a estar instalado, me refiero porque compite con las pantallas, y no quiero hacer falsas oposiciones o contradicciones, pero Humberto Eco dice del libro, y yo si no me canso repetirlo, que el libro es un invento que fue muy bueno, muy bien creado, y lo compara con la cuchara, el tipo que inventó la cuchara, bueno, la cambiás un poquito, pero básicamente la misma cuchara y el mismo libro que hace 500 años, ¿por qué? Porque no se ha mejorado demasiado, porque está bien hecho, funciona para eso, ahora, estos libros es una forma, digamos, de empezar a familiarizarse con un objeto, en este caso con dos historias bárbaras que se han convertido en un clásico, porque si estamos hablando de algo de hace 20 años, que está siendo visitado continuamente, bueno, también es una forma de familiarizarse con ese formato, el formato libre. Exacto, exacto, aparte de, yo pienso que cuando una vez siguen siendo libros a los que sacude para la lectura es porque son buenos, ¿no? Realmente, es porque por algo, atrás del éxito hay una razón, obviamente, no, no es porque sí, no es porque la editorial les ha dicho, bueno, es el último de Susana Laondo, el de Leite, ¿no? Realmente, tiene una trama que realmente atrapa, y también eso de acercarnos a algo, por ejemplo, en el miedo a la luz mala, algo de misterio también está bueno, en el otro también algo que tiene que ver con el humor, o sea, son varios elementos que hacen que hayan perdurado en el tiempo. y en cuanto a eso también que decís de las pantallas, sí, habría que ver también, el libro en sí es un objeto súper, me encantó lo que dijiste de eco, porque es algo tangible, concreto, que se puede oler, que se puede, o sea, el libro tiene su lugar todavía, obviamente que tenemos un acceso ahora que, de repente en ciertos grupos sociales, no es algo que sacuda tanto en el sentido que compite con las pantallas digitales, y eso es verdad. Y en el caso del libro-álbum todavía da la impresión que es más como libro-objeto, o sea, requiere también una tecnología que Uruguay accedió también en los últimos 20, 30 años, y digo, para hacerla fácil, digamos, que los costos no marcaran tanto ese concepto del libro-álbum que implica, bueno, una gran edición, los colores tienen que estar bien definidos, nítidos, todo eso que tiene que ver con la calidad del soporte, digamos, más allá de las palabras, más allá de que estén las palabras bien impresas, tiene que estar todo funcionando como un todo. Sí, y aparte, eso creo que hay un estudio del año 2005 que hubo un boom en la verdad en las publicaciones, con la llegada algunas editoriales, o las editoriales buscando autores de literatura infantil y juvenil, y hubo un gran despegue, entonces el público uruguayo también acudió a esos libros, hubo también una demanda, ¿no? Y también, como decís, ese mejoramiento de la publicación, hasta libros más grandes, antes eran como pequeñitos, ahora son libros realmente de dimensiones lindas, el mismo libro de Julieta que plantaste, yo tengo el pequeñito y tengo después, no sé, cinco años después, el grande, me permite compartirlo hasta con un grupo de 30 niños y todos ven bien, todos, o sea, es realmente algo atractivo y eso ha hecho también ese contacto más fluido con las generaciones más jóvenes que necesitan eso y se sienten atraídos por eso, ¿no? Y también ese ritmo que, hablando de la competencia con lo digital, el ritmo que tiene la lectura de un libro nada que ver con lo que uno puede ir viendo en una pantalla. Entonces, vamos a ver, veremos, porque en realidad un clásico, estoy pensando, Borges decía en la definición de los clásicos, son libros que cada generación lo mira y cada generación encuentra algo distinto, así que, no sé, supongamos que ahora estos chiquilines de ahora, porque realmente, vaya así, estos chiquilines que están leyéndolo ahora, viven en un mundo realmente muy distinto al del año 2000, o sea, creo yo que están viviendo un mundo muy distinto y bueno, suponemos, supongo yo que algo nuevo encontrarán. Johanna, no sé si querés redondear algo más para terminar. No, me parece que está todo dicho y bueno, hay que un poco rescatar ese contacto con estos libros que están tan bien hechos que vale la pena obtenerlos y tenerlos en casa y contarlos una y otra vez, quizás a los niños que van creciendo y a los que van naciendo y tenerlos en la biblioteca, vale la pena tenerlos en la biblioteca del hogar y de la escuela, obviamente. Muy bien, el avión de papel esta vez viajó hacia el miedo a la luz mala de Verónica Leite y Julieta, que plantaste de Susana Orlando. Johanna, hasta la próxima, gracias por estar en la máquina de pensar. Hasta la próxima. A continuación, oiremos el CD Siete puestas de Sol, voz, donde los poetas Luis Bravo y Juan Ángel Italiano realizan versiones de poemas de Amanda Berenguer, incluidos en su libro Composición del Lugar de 1976. Siete puestas Abandonada y laxa de un cuerpo muerto se no se no se acuoso límite entre los y rostro se sol rostro sol rostro sol sol rostro sol rostro hidro luz pájaros nubes montes horizontes horizonte tiempo mar hora laud cinco seis siete abanjo nueve diez once fijao horizonte sabiendo pájaro dieciséis y de afuera ilucidación hay veintiuno veintidós tres lanzar pájaros enredaderante es realista nubes null a enredaderante y realizar si poner el monte ante asуiacente a un evento das día tiempo mar límite Oras Aventura Y vibralizador Satie Neren Luz Adiacus Ente Salud Día Luz Mi Luz Luz Sal Luz 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 Hoy Estuve Viví Existió Paso Sangre O Por los Huecos 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 Del Corazón 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 Son Son Cos C T C 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 Luminar Luminar era Crea Primera luz Exclusión Principio Crea Palabra Luz Sardiente Crea Primera luz Siente Cuarzo leve Rosa Añil Cardinal Canal Luz Verbo Vocable Principio Palabra Solem Principio Cardinal Principio Bóveda Principio Añil Arde Luz Verbo Presente Vocable Crea Acción Luz Acción Luz Acción Luz Acción Luz Acción ¡Suscríbete! 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 Todo sol, todo lógica todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol. Sol, tol, todo lógica. Sol, tol, todo lógica. Y aquí se encontraran. Todo sol, tol, todo lógica, lógica. Ahora enrojecida de furia. Todo lógica, jica. Y aquí se encontraran en la horizontal. Lógica, lógica. Todo sol, todo lógica, jica. Se encontraran en la horizontal denuncia. Lógica, lógica, jica. Ahora enrojecida. Lógica, de furia. Lógica. U O TO DO MA O K LO LO R CU RRA U U RRA RRA TO DO LO CU RRA TO DO LO LO MAR U RRA RRA MAR Y aquí se encontraran en la horizontal denuncia, ahora enrojecida de furia. ARDO CERO RRA CO ACO RRA RULTA IN RAS PARDO ESCAMAL SEROSO ABADOSO GRON TERA TIMA ULINDE DONDE IRN ORAMOS SARAMOS O QUE LINDE DONDE MAR PARDO NIMAL RIAAE MRDOSO GRABADO FRONT ULT LINDE YENSA COMI QUE IGNSA ORAMOS MAR PARDO ANIMAL ESCAMOSO CERO GRABADO FRONTERA ÚLTIMA LINDE DONDE COMIENSA LO QUE IGNORAMOS LORAMOS